David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que producto de la pandemia la asistencia de personas ciegas en los colegios disminuyó. En el 2019 fue de 14.000 y este año fue de unos 12.500. De estos hablamos de 4.000 estudiantes en los 26 centros de educación especial que hay en nuestro país y de alrededor de 10.000 que estaban en los distintos centros de enseñanza regular tanto de carácter público como privado. Este año por la situación de la pandemia hubo como cierto retraso y cierta disminución en la permanencia a tal punto pues de que bajamos a alrededor de 12.500 estudiantes incorporados en el sistema de enseñanza pero también observamos cierto retraso. Lógicamente cuando la pandemia estaba en lo más crudo que falla por los meses de abril, mayo, junio lógicamente muchas escuelas sobre todo las privadas optaron por la enseñanza a distancia. En ese sentido pues nuestros estudiantes con discapacidad muchos de ellos no disponían de la accesibilidad tecnológica y del dispositivo apropiado para acceder a esa enseñanza. Entonces hay un departamento por ejemplo donde los profesores están proponiendo repetir el año escolar para estos estudiantes con discapacidad. Nosotros lo vemos si es desde la perspectiva de que transiten a la escuela regular con toda la base para permanecer en la escuela regular y poderse desenvolver académicamente en la escuela regular desde esa perspectiva nosotros lo vemos bien. López afirma que realizarán campañas motivacionales sobre la matrícula escolar a personas con discapacidad. Pero también ya se ha acordado con el Ministerio de Educación que en el caso de las personas con discapacidad como ya se tiene un pequeño mapeo, se hagan visitas casa a casa para motivar la matrícula escolar de las personas con discapacidad sobre todo en la costa caribe sur del país donde se tiene muy bien censada a la población con discapacidad en edad escolar. Noticias 12, Darlene Tellez.